Aquí celebrando el mes de herencia hispana y vamos a conocer un poco de la historia de esta persona que lavaba cabezas en un salón de belleza y se convirtió en un estilista, el estilista de celebridades como Maribel Guardia. Él es un orgullo ecuatoriano y con esas manos, arte y creatividad resalta la belleza de sus muñecas, como le dice a sus clientas. Bienvenida, José Vargas. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno que estás aquí. Bueno, quiero saber porque acabo de decir que comenzaste lavando cabezas. ¿Cómo es que comienzas a hacer este trabajo? Claro, a los 19 años ya comencé y estudiaba en aquel tiempo y trabajaba por una tienda de abastos como cajero y luego se me presentó la oportunidad y me invitan a trabajar, que me presente a dar como un castig para lavar cabellos porque querían a alguien de limpieza y lavar cabellos. Y a mí me gustaba desde que tengo uso de razón, pero desde que era pequeño, 8, 7 años ya lo hacía, le pintaba las uñas a mi abuelita, a mi mamá. O sea, mal, pero lo hacía. O sea, mal, pero lo hacía. Pero luego de que me pase esa oportunidad, me presento y lo primero que me, luego que el dueño me hizo esperar 8 horas, ahí yo sentado, me movía, me pregunta qué sabía hacer. Entonces yo le dije, no le voy a mentir porque me va a hacer una prueba y voy a quedar mal. Entonces le dije, no sé hacer, pero necesito aprender, quiero aprender. Y era lo que decía, me dijo, perfecto, quédate hoy. ¿Y por qué querías trabajar? Eras bien jovencito. ¿Cuál era tu intención? Claro, en aquel tiempo yo estudiaba, pero mis papás no tenían mucho trabajo para que me podían solver, ayudarlos a que sea mucho más fácil. Éramos tres que estudiábamos universidad, pero siempre mi papá fue responsable de hacer esfuerzo, trabajaba de lunes a domingo, de día, de tarde, de noche, para pagar nuestros estudios. En aquel tiempo estudiaba marketing, iba en primer año y dije, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar para ayudar, yo también a ayudarme a mí mismo, a mí mismo. Lo hiciste escondida, ya me dijo alguien que como que no querías que tus padres supieran. No quería y sobre todo porque mi papá es muy conservador y decía, a ver, ¿cómo le digo que el único hijo varón, porque soy el único hijo varón, vaya a trabajar en peluquería? Y me metí a trabajar a escondidas y le decía que se habían doblado los horarios de la universidad, que seguía trabajando en la tienda de abasto, pero era mentira, entonces trabajaba. Pero luego que ya me fue mucho gustando, aprendiendo, yo quería quedarme, quedarme más en la peluquería y ahí yo tenía que salir corriendo dos de la tarde y tenía que estar ya en la universidad a las tres. O sea, no sabías, pero aprendiste. Aprendí a lavar cabellos. ¿Y qué pasó con las clientas? Y ellas desde el día uno siempre tuvo como que match con ellas, luego como estaban muchos ocupados los demás, yo les decía, yo te ayudo a sacar cabello. Se enamoraron de ti las clientas. De una y yo les sacaba cabello y yo les decía, pero, y yo conversaba mucho con las clientas, ¿qué tiene hoy? Pero hágase las cejas, yo que es una sombra y les decía las cejas, entonces se quedaban así como que, ok. Yo quiero que ustedes sepan algo, con este entusiasmo que él está mostrando aquí ahora, con ese mismo entusiasmo se ganó el corazón de cada una de las clientas de ese lugar que empezaron a reclamarlo y así como que empezaste como a ser famoso en esa peluquería. ¿Y cómo llegas entonces a convertirte en la persona que hace bellas a estas celebridades como Maribel Guardia, algunas que estamos mirando ahora? Bueno, tuve la oportunidad de toparme con mucha gente linda que me dio la mano, que me ayudó, que me impulsaba, que me invitaba para eventos. Y obviamente no me pagaban, pero yo decía, no importa, yo quiero ir, quiero estar, quiero conocer. Luego de esto ya me puse mi pequeño salón, que era súper pequeño, de 5 o 6 metros. Y entre una clienta también había alguien que organizaba eventos, que traía personas en el exterior. Y en una de esas llega un grupo de famosas mexicanas y entre esas Maribel Guardia y hacen un sorteo. Nos contratan 6 maquilladores y hacen un sorteo. Y yo decía, por favor, que me toque la más dócil, la más chévere. Y te tocó Maribel Guardia, pero nos quitaron tantos recuerdos que nos quitan los celulares para ingresar ahí. Entonces yo decía, bueno, voy a maquillarla, pero no voy a poder tomar una foto. La maquillé, cuando yo me iba, ella me dice, incluso lo tengo por ahí un video, donde me dice, ¿no te vas a tomar una foto conmigo? Yo le tuve que decir, le tuve que decir, ¿sabes qué? Nos quitaron los celulares. Y me dice, ven, con el mío. Y ella me lo pasa por ahí. Te voy a tener que invitar a almorzar o algo para que me sigas contando esta historia maravillosa. Lo más importante de todo esto es que empezaste lavando cabezas, ¿verdad? Aprendiste a hacerlo. Ahora te has convertido en un profesional de, o sea, de la belleza. Tienes tu propio negocio y estás ayudando a otras personas, enseñándoles también a... Sí, ya actualmente tengo 32 años. Tengo mi salón de belleza, tengo una escuela. ¿Oyeron eso, chicas? Tengo una escuela de belleza también. Tengo un grupo que trabaja conmigo, que somos un grupo de 32 personas. Excelente. Te felicito. Eres un orgullo ecuatoriano, un orgullo latino y un tremendo ejemplo. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Y se puede! ¡Felicidades! ¡Qué lindo!